Buenas, soy KeiserMZN y esto es Skyrim parte 2. Tengo un pequeño problema técnico con el Fraps, ya que con F9 lo que hace Skyrim es cargar la última partida guardada. Lo que me ha pasado es que ha dejado de grabar y ha cargado la otra partida que tenía. Bueno, esto ya lo hemos oído antes, en el otro vídeo, que no se lo cree ni Cristo que haya aquí un dragón rondando. Bueno, por fin me desatáis, ¿o qué? Venga, hombre, tengo ganas ya. A ver qué tal es nuestro personaje. No es un típico. ¿No? Vamos a saquear, se ha dicho. Bueno, vamos a ver qué nos ponemos. Joder, no me va aquí esto, tío. Un hacha de guerra. Bueno, no sé si lo comenté en el otro vídeo, pero voy a hacer un personaje, el que es típico pícaro, ladrón. Así que no creo que lleve muchas hachas, no, yo normalmente. Presiento que aquí nos vamos a dar de hostias aquí. No hay forma de abrir desde nuestro lado. Sí, ¿ahora qué? Genio. Venga, soldado. Sigue avanzando. Se lía, tío. Abrir. ¿Sabón me suena, tío? ¡Wow, sí me suena, tío! ¿Te vas a llevar unas amantes a hostias? ¿Cómo cago en temas? ¡Mierda, tío! ¡Muere, cabrón! Bueno, cabrón. ¡Cátalo tú! Ah, colega, tío. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Todo para mi... Ya utilizaré lo que sea. Vamos a ver. Vamos a coger la espada. Todo ligero. Vamos a ver. A ver quién tiene la llave de los cojones. No tiene llave. ¿Y qué hay? Llave. Veamos si abre esa puerta. ¿Sí o no? Voy a poner el arma en favoritos. La daga. Joder. Bueno, mensaje de ayuda. Ya, claro. Ya está. La daga. Tú, tú, tira pa'lante. Y ya te sigo yo. Aquí detrás. Tira, venga, hombre. No tengas miedo. Joder. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Joder, ¿el hechos? Para bloquear. ¡Tías! Bueno, quitar la daga, chantos, tías. A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? Coge lo más importante y sale aquí. ¿Quién será? ¿Qué pasa? Hemos llegado aquí. A la velocidad. ¡Aquí, hombre! Un almacén. Hostias, estaba echando hostias, ¿eh? Espada imperial es igual que esta. Arma igual. Necesitamos pociones. Vamos a ver dónde hay pociones. Aquí madera. Conejos. Mira, ahí hay pociones, tío. Poción, poción, vacío. Ya está, ¿no? Ahí liste. Toma, pociones. Sí, señor. Ahí iremos bien drogadicos. Nauria. Yo creo que aquí no nos dejamos nada, ¿no? Bueno, sí. Poción. Y ya, ¿no? Bueno, ya hemos podido estirar. En marcha. Vamos a ver. Esto es donde se ha caído antes del techo. O sea, que detrás. Es una sala de tron. ¿Cómo que detrás? Oye, es eso. Hostias. ¿Quién hay que pegar aquí? A ver. Va. ¿Qué? 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 He visto desde que apareció el dragón. No. No. Parece que hay algo en esta zauta. Está cerrada. Prueba a ver si puedes abrirla con ganzugas. A ver... Vamos a ver qué tal se nos da esto. Primera cerradura de Skyrim, señores. ¿Cuán le cagar, eh? ¿Sí? Uy, va. ¿Aquí, aquí? ¡Oh, casi! Ya está. ¿Qué necesitemos cuando salgamos de aquí? Tú no sé, pero yo me lo voy a convertirte. ¿Este tío? Anda. Esto pues si te haces un mago, ¿no? Va a haber bien equipado. Mira al colega. Bueno, no sé por qué, pero voy a abrir esta puerta. Joder, si está esto juntito. Venga tío. ¡Joder! A ver. Ya, ya, ya. Sí. A ver si merece la pena esto. Huesos. ¿Solo hay huesos? Vaya mierda. Voy a registrar todo de arriba a abajo. No sé si me dejé algo importante. ¿Ves? Por ejemplo, un escudo. Vamos a ver dónde está. Escudo. Sí, señor. Espera, espera. Mira. ¿Ves como creía que me iba a dejar algo? Esto lo llevo. Joder. Panzúas. Vale, historia del imperio. Por favor. Para mí. Vámonos aquí. Ahora sigue, sigue. Aquí me tengo... ¡Guardia! Un escudo y una espada de los espartanos. Casi yo lo romano, macho. Porque... Nada de pinta es algo. A ver, ahí no hay nada. Ahí tampoco. Baja, baja. ¿Qué? Ahí hay monedas. Vamos a ver. Venga, venga. Sí, señora. La primera. Qué crack. Para mi loro. Joder. ¿Qué me va a decir? Que entre todos los huesos iba a encontrar monedas de oro. Bueno. Vamos. ¿Qué hay por aquí? Sí, hombre, sí. Te voy a robar. Bueno. Más oro. Sí, señores. Espera, espera, espera. O sea, un esqueleto. Que está en los huesos. Tiene oro. Y un tío. Que está muerto. Y con su ropa no. Calla, joder. Estoy aquí investigando, tío. Venga, vas oro. Sí, señor. Cómo volan los esqueletos, tío. Ya podrían aprender estos esqueletos. O sea, podrían aprender los esqueletos en Minecraft de esto, tío. Que te dieran oro. Ni nada, eh. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos por aquí? Como yo el primero. Se nota. Las órdenes son esperar al general Túriz. No pienso quedarme esperando a que me pase un dragón. Tenía buscar un mar de la tormenta. ¡Han quedado sus traidores! ¡Cállese! ¡Oh, my! No hay... No hay... No hay... Están pegando ahí en el boleto. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... huesos o que? Que te mueras joder. Toma crítico. Muchas flechas, no hay más que flechas aquí. Ostias, estoy pensando que me ha dejado el otrimorio este del fuego. Bueno, voy a tener que dar la vuelta. Es que por aquí hay algo que siempre me dejo que es el grimorio de llamas. Si no es que lo tengo ya. Joder, que gilipollas soy, macho a veces. Porque, mirad. Joder, esto lo tendría que haber previsto antes. Con esto equipado. Podría haber hecho esto. ¿Ves el charco ese? Y a tomar por culo el arquero. Pero no, lo ha tenido que liar. Bueno, ya que estoy voy a poner el escudo en favoritos también. Vamos a ver a dónde llevar esto. A ver a dónde vamos. Paqueta. Un túnel, ¿no? Un río subterráneo. Joder. ¿Qué pasa? ¿Por dónde se puede volver? A ver. A ver. Vamos. Monedas. ¿Cómo no al lado de los esqueletos? Si señor. ¿Por aquí dónde se va? Espero no perderme ya estas horas, eh. Hostia, asarañas. Buah, chaval. Me he metido donde no era. Usted, ya. Ya, hombre. Qué hambre. Qué haraña. Pues que no me han durado nada, tío. Qué marrona. ¡Toma ahí! Joder... Que hostia le he pegado... No más veneno... ¿Es por aquí donde se va? Hostia, es que lo mismo estoy pidiendo que te cagas... Eso de ahí no es... ¡Siii! ¡Oro! ¡Toma! ¡Hostias! Joder, criticad a un oso, chaval... Bueno, todo... Ya estoy perdido... Ahora sí que sí, oficialmente... Cojo con eso en el tido... Bueno, parece que no estoy tan perdido... Pues nada, vamos a dejar aquí... El segundo vídeo que creo que ha durado bastante... He hecho un poco el chorras por el mapa... Nunca voy tan loco... O sea, normalmente voy... Siguiendo la ruta... No sé que me ha pasado hoy que me he ido... Por un desvío con arañas... Pero bueno, vamos viendo que esto coge forma... Que estamos jugándonos... Con el capa de la tormenta este... Que por cierto el otro... El que se cargó el rey ha desaparecido... Bueno, no sé... El caso es que no nos hemos ido con los imperiales... Si, encima que nos matan... Vamos con ellos, no te jode... Y nada, lo típico... Likes, favoritos... Eh... Suscripciones... Comentarios... Y... Bueno... En el siguiente episodio... Vamos a ir hasta... No sé dónde vamos a ir... Así que... Nos vemos en el siguiente... Nada, lo típico... Likes, favoritos... Eh... Suscripciones... Comentarios... Y... Bueno... En el siguiente episodio... Vamos a ir hasta... No sé dónde vamos a ir... Así que... Nos vemos en el siguiente... Nada, lo típico... Likes, favoritos... Eh... Suscripciones... Comentarios... Y... Bueno... En el siguiente episodio... Vamos a ir hasta... No sé dónde vamos a ir... Así que... Nos vemos en el siguiente... Nada, lo típico... Likes, favoritos... Eh... Eh... Suscripciones... Comentarios... Y... Bueno... En el siguiente episodio... Vamos a ir hasta... No sé dónde vamos a ir... Así que... Nos vemos en el siguiente... No sé... No sé... Lo típico... Likes, favoritos... Eh... Suscripciones... Comentarios... Y... Bueno... en el siguiente episodio vamos a ir hasta... no sé dónde vamos a ir así que nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio en el siguiente episodio en el siguiente episodio